Tres 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 Ah, es el primero más odiado, ¿eh? Tres ¿Dónde está? Me quemaron pingas Calma No 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 Tranquilo, a veces se va a ser ahí Tiene gente en el otro, en el edificio grande Sí Sí, 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 aquí, papi, están aquí No es el knife Especialista alcanzado Algo de un especialista, mira Es la escopeta Es la de bomba Cogele aquí lo mía, al azul, le quiten a la izquierda, papi No, papi, tranquilo, tranquilo Se tiraron Están abajo de ti, abajo de ti Están abajo de ti Están abajo de ti Escuchalo Ellos van a querer subir Ellos van a querer subir Aguanta la otra Aguanta la otra Aguanta la otra entrada No esta Mira la izquierda, izquierda Aguanta esa, aguanta esa entrada Que Ay, 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 ay Aguanta la otra entrada Esa, claro, mano Vean que hay techo, hay una de taça Me pierdo Cambia, cambia Suave adentro, suave adentro Mirenla Bombazo, bombazo Con la otra Esta reviviendo Abao Ahora quien te va a revivir Ataque aereo de precisión enemigo Cubranse Se va a subir Sube de nuevo, sube de nuevo con la choco No importa revivir te he hecho Tira la puerta Tira la puerta Tienes afuera Tienes afuera todavía Capitico Con la escopeta tu los partes desde ahí Jajajaja Te estas empapado Oiste Con esa escopeta tu los partes Dale, parte Tranquilo, ellos tienen que moverse Tírate ya, tírate ya para que los espere allá Tírate ya ¡Like! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más abajo! ¡Dale! ¡Se está reviviendo! ¡Papi! ¡No! ¡Cambia! ¡Tienen vida Yankee! ¡Tranquilo! ¡Ya! 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 ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Tranquilo! ¡Que nadie ahí tiene vida! ¡Fuera! ¡Gol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Menos más que tú! ¡Menos más que tú escuchas ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Si fuera el pulatón, se queda a ese y se va a tomar mata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡естно! ¡Ja, ja!